Hollywood realmente debe estar quedando sin ideas originales porque estamos oficialmente en la era de los remakes, de los reinicios de series pasadas y no está claro exactamente cómo se llevará a cabo el quizá o el posible reinicio de salvado por la campana en nuestra sombría realidad no hay absolutamente ninguna manera de que Kelly Rawoski o Zach Morris sigan casados y Jesse Spano probablemente se haya graduado con una receta la mayoría de las estrellas de salvado por la campana han logrado acumular una pequeña fortuna que les ha ayudado en todo este tiempo gracias a sus esfuerzos tanto en el espectáculo como fuera del espectáculo ciertamente quizá para muchos no necesiten volver de nuevo al trabajo pero una cosa si es segura que aquí te mostraremos qué hacen y cómo viven el elenco de salvado por la campana y qué hacen hoy en día así que si quieres saber más cómo vive Zach y el resto te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella Dustin Diamond pasó de interpretar a Skritt en Bayside a tener su propio drama en la vida real el actor afirmó haber ganado alrededor de 2 millones de dólares por su papel ensalvado por la campana como Skritt pero menos de una década después de que la serie terminara en el 92 estaba completamente arruinado Diamond se declaró en bancarrota en el año 2000 alegando que sus padres se quedaron con todas sus ganancias y que nunca logró recuperarse financieramente a pesar de las apariciones que tendría en Celebrity Fit Club Celebrity Big Brother y Celebrity Championship todas esas luego en 2009 sacaría una controvertida memoria llamada Behind the Bell en la cual contaba ciertas intimidades del elenco de salvado por la campana pero en vez de ser un éxito en ventas tuvo muchas demandas por parte de sus coprotagonistas así como lo oyen muchos terminaron denunciando sus memorias en 2013 hoy en la actualidad según los informes Diamond tiene un valor de solo 50 mil dólares y se mantiene a sí mismo a través de pequeñas tramas que hacen películas y comedias cameos Dennis Hawkins tuvo una larga carrera antes de convertirse en el director de Bayside la estrella ya interpretó o había interpretado al señor Richard Belding en la efímera serie de televisión del 88 Good Morning Means Bless y también tuvo cameos en programas de televisión como Los Duques de Hazard The Twilling Sun y Magnum aunque según los informes actualmente tiene una suma de ingresos de 300 mil dólares que no es nada comparado con lo que ganó en aquellos tiempos de salvado por la campana y de su carrera duradera que ya tenía muchos años en la actualidad él se ha visto en algunas discotecas públicas de los Estados Unidos firmando autógrafos si así como lo oyen lo contratan para que firme autógrafos en las discotecas gana un promedio de 2.500 a 25.000 dólares al mes él afirmó que las apariciones personales en estos sitios de esos actores antiguos sirven para tener nuevos ingresos y es una bendición terminaría afirmando si según muchos dueños de estos lugares contratan a las estrellas del pasado para recaudar y para hacerse más popular en su negocio así como lo oyen eso dijo Elizabeth Whittles una chica que tiene una discoteca en Nueva York contratar celebridades es el mejor negocio o ex celebridades que puedes tener pues la gente lo solicita mucho y hace que muchos clientes vengan con frecuencia cualquiera pensaría que Lisa Tutte habría acumulado más de 500.000 dólares en su patrimonio neto después de salvado por la campana pero de alguna manera ese no fue el caso la actriz Lax Boris tuvo una larga carrera en telenovelas y protagonizó a Wendy Reardon en Days of Our Lives y más tarde asumió el papel de Jasmine Malone en The Bold and the Beautiful incluso tuvo un papel recurrente en la comedia televisiva Lil Cole in the House entonces ¿qué pasó con ella? para que tenga solo 500.000 dólares en los años últimos las cosas han parecido tumultuosas para Boris en el año 2012 se publicó un perfil titulado una espiral triste salvada por la estrella de la campana donde su madre afirmó que la actriz había sido diagnosticada con una enfermedad mental Boris planteó preocupaciones adicionales con una entrevista donde refutó su presunto diagnóstico que había dicho su madre y afirmó que la había engañado es una pequeña opinión que se está volviendo desproporcionada actualmente diría ella no tengo razones para explicar por qué alguien debería preocuparse por mí claramente soy una persona muy fuerte y de primera línea siempre en el camino real si desde esa impactante entrevista Boris se fugó en Las Vegas con un presupuesto si bastante alto y también se enamoró de un tipo de muy mala reputación en Las Vegas se divorciaría meses después de su amor pandilleresco si era un pandillero según muchos diarios de quien se enamoró ha trabajado muy poco desde entonces 2002 hasta ahora sin embargo solo podemos decir que la chica es una mujer talentosa fue una mujer muy talentosa en el programa quizá hoy económicamente no esté tan bien pero sin duda brillará como una estrella de salvada por la campana la fortuna de Tiffany Thyssen reportada es de 10 millones de dólares en el año 2020 probablemente no tuvo mucho que ver con su papel de salvado por la campana aunque interpretó a Kelly Kapowski en salvado por la campana los años universitarios y salvado por la campana boda en Las Vegas la actriz se unió a Beverly Hills 90-210 en 1994 como Valerie Malone después de que Shannon Dougherty dejara la serie es probable que haya hecho una gran parte de su cambio la coprotagonista de Thyssen de 90-210 Jenny Garth admitió en su libro de memorias pensamientos profundos de una rubia de Hollywood que el elenco hizo una gran fortuna una fortuna bastante seria diciendo es realmente un buen dinero dinero en un nivel que simplemente no entendía cuando trabajaba allí y era solo un adolescente escribiría en sus memorias Jenny Garth y siguió diciendo pero entendí que me quitó un montón de presión financiera a mí y a mi familia y esto se sintió muy bien de repente pude comprar cosas muy lindas y pude mantenerme y llegar a ser financieramente independiente a una edad muy temprana revelaría la ex protagonista de Beverly Hills 90-210 lo cierto aquí es que seguro decir de que Tiffany probablemente lo hizo bastante bien incluso si históricamente se peleaba con Garth y Thor Spilling quienes a partir del año 2017 todavía estaban arrojando su sombra durante sus aposapariciones como invitadas aunque dicen abandonó el avivamiento de 90-210 ha estado aterrizando constantemente en principales papeles en la televisión incluidos With Color y la serie de Netflix Alexa y Kate es sorprendente que Elizabeth Berkley haya logrado mantener un patrimonio neto multimillonario la actriz que interpretó a Jesse Spano dejó Bayside detrás en el 92 y si bien repitió brevemente su papel en Salvado por la Campana Bob en Las Vegas del 94 su transición al cine no fue muy fluida al año después de que Berkley dejara descansar su papel o su personaje en Salvado por la Campana protagonizó el drama criticado Showgirls si la ayudó a tener una imagen de estrella en su carrera pero casi le costó todo de acuerdo con un diario solo le dieron 100 mil dólares por interpretar el papel de No Me Malone a pesar del presupuesto de 40 millones que tenía la película el director Paul Berkley incluso admitió que aceptó la mitad de su tarifa habitual de 4 millones porque no tenía dinero en ese entonces Showgirls fue un fracaso y a la buena Berkley la abandonó entonces su agente dijo esta chica no tiene talento y se fue afortunadamente la actriz logró recuperarse y actuó al año siguiente junto a Betty Midler Goldie Hawn y Diane Keaton en The Fierce Weaves Club ella ha estado actuando constantemente desde entonces y se está preparando para el reinicio de Salvado por la Campana cuando hagan el remake hoy actualmente en 2020 ella tiene un patrimonio estimado de un poco más de 6 millones de dólares o dejémoslo ahí 6 millones de dólares si no fueras un fanático de Salvado por la Campana es posible que te hayas perdido el papel de invitada de Leia Remini la actriz interpretó a la aventurera de verano si Stacy Carosi durante 6 episodios durante la temporada 3 invitada a pesar de su pequeño papel y el hecho innegable que era notablemente menos famosa que sus coprotagonistas la actriz logró convertirse en una de las primeras y más ricas salvado por los compañeros de reparto de campanas en el 91 la joven estrella se estaba estableciendo como una actriz de televisión pero ninguno de sus proyectos parecía durar más de una temporada aunque fue elegida para algunos papeles muy importantes a mediados de la década de 90 después de su aparición en Salvado por la Campana fue que debutó en 1998 en The King of Queens lo que la transformó en una de las estrellas más grandes de la televisión se creía que Remini estaba recaudando alrededor de 400 mil dólares por episodio en la temporada 8 lo que la convirtió en una actriz famosa y una de las mejores pagadas de la red en ese tiempo finales de los 90 aunque The King of Queens emitió su episodio final en el año 2008 todavía se distribuye en la televisión hoy en día ni siquiera podemos imaginar el tamaño de los cheques residuales de Remini la actriz también asumió un papel junto al ex coprotagonista Kevin James en su comedia de sitcom Kevin Cancrate que fue cancelada en el año 2018 en los últimos años ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a controvertir docuseries ganadoras de Emmy cienciología y las escuelas Remini tiene un patrimonio neto actual 2020 de 20 millones de dólares el mejor lugar de una reunión después de la escuela de Bayside de Max se reinició en la vida real en el año 2016 con comensales emergentes en Chicago y Los Ángeles aunque los restaurantes fueron un éxito con el restaurante de Chicago sirviendo más de 20 mil hamburguesas Bayside ciertamente no fue porque Ed Alonso estaba manejando la cocina de hecho solo asistió a la apertura en junio del año 2016 entonces si Alonso no estaba dirigiendo a Max en la vida real como su personaje en pantalla como estaba haciendo tanto dinero después de salvado por la campana bueno el actor tiene un patrimonio neto que es tan misterioso como su carrera dependiendo de la fuente vale tan poco como de 1 hasta 16 millones de dólares a pesar del gran alcance una cosa está clara esta estrella gana la mayor parte del dinero a través de la magia Alonso es mago primero y actor segundo después su segmento con Neil Patrick Harris durante un teletón del 90 hasta su trabajo en la gira de Britney Spears del año 2009 según un sitio web incluso creó elementos mágicos para la gira de regreso de Michael Jackson que desafortunadamente se canceló para él en estos días les cuento que Alonso ha dejado de lado su carrera como actor si bien apareció en episodios selectos de Master of Illusion del año 2018 parece que ha estado haciendo principalmente trabajos de consultoría detrás de escena asesorando y le ha ido muy bien ya saben tiene una fortuna aproximada entre un millón a 16 millones de dólares dependiendo de la fuente Leanna Crell que interpretó a Tori Scott desapareció cuando salvado por la campana terminó en el 92 sus únicos créditos de actuación más allá de la exitosa comedia son un papel sin nombre en la comedia del 96 Freeway dos cameos menores en televisión y un lugar en el trailer de Jennifer López de Cell está bastante claro que Crell no acumuló su patrimonio neto estimado de 2 millones a través de la actuación en cambio ella decidió saltar detrás de escena en una entrevista ella admitió que salvado por la campana no era necesariamente algo por lo que ella quisiera ser recordada en cambio quería dejar su huella en el mundo de la producción la actriz convertida en productora regresaría a la escuela y obtendría un título profesional en la universidad de california luego lanzó su propio estudio de producción con un banquero de inversiones fue el bautismo de fuego trabajó con Willy Ferrell Ben Styler Kate Hobson y aprendió mucho sobre las relaciones en películas y cómo se hacen pero luego decidió estar detrás de cámaras después de que creó vendió su compañía leones gate lanzó un negocio de fotografía pero pronto se encontró produciendo una vez más y finalmente decidió que su negocio creó estudio debía ser una función de ambas pasiones la fotografía y la producción quien no esperaba que el rompecorazones adolescente Zack Morris se convertiría en un actor de televisión de gran éxito la estrella salvado por la campana siempre fue uno de los favoritos de los fanáticos aunque solo fuera por la escena en la que jesse hispano tiene un colapso con él bueno eso es algo real digno de un emmy allí mismo esa escena no hace falta decir que Mark Paul Gosler tuvo un buen desempeño desde que se graduó en Bayside y soportó The College Year ni siquiera sufrió mucho el actor casi tiene demasiados conciertos exitosos para contar desde temporadas de larga duración en Franklin y Bass para retomar el papel de sí mismo en la meta de la comedia No Woe Díaz Gosler ha logrado acumular un patrimonio neto 2020 de 9 millones de dólares pero no es de su trabajo en salvados por la campana No señor el actor admitió que las estrellas más grandes de la comedia no estaban haciendo mucho con los residuos de otros programas Hicimos tratos realmente malos malos negocios en ese entonces y sabes sigues adelante aprendes y ganas gran experiencia probablemente tampoco se va a sacar provecho del reinicio de salvados por la campana curiosamente él dijo que no se le acercó al concierto no quiere volver a hacer el papel quizá los productores no tienen televisión por cable y realmente creyeron su engaño si así como lo oyen pero probablemente gozelar en realidad está muy ocupado trabajando tiene una fortuna aproximada de 9 millones de dólares según según los informes mario lópez es el único astro de salvado por la campana que acumula una gran fortuna aunque esperabas más de la mano derecha de sac le fuera bastante bien es difícil predecir la magnitud de la carrera de lópez después de su permanencia en el drama pacific blood lópez se volvió a poner la camisa si así como lo oyen e interpretó al doctor cristian ramírez en the ball and the beautiful durante 46 episodios pero realmente encontraría su equilibrio si así como lo oyen o sea su papel indicado el que él quería él actualmente es presentador de televisión desde su largo trabajo como extra hasta temporadas en americans bed dance crew live con caddy y celebrity name game entre otros y parece que en el año 2019 será el año más grande de lópez hasta el momento y quizá el año 2020 porque firmó en ese año un lucrativo acuerdo de desarrollo y producción con NBC Universal que le permitió hacer programas originales para Universal Televisión además de convertirse en la cara de Access Hollywood y su serie hermana de días Access Daily también está produciendo y protagonizando el reinicio sin título de Saved Underbellar que probablemente sea parte del trato que hizo con NBC Universal López actualmente oígase bien tiene una ganancia o una fortuna aproximadamente de 20 millones de dólares en su bolsillo tiene más que Zack y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide suscribir te compartir y darle like y gracias y Gracias.